¿Y cómo te llamas? María ¿Y tú? Amé ¿Y qué hacen dos muchachas tan guapas, paseando por todo el mundo? Estamos haciendo una película Tiene miedo, la alemana tiene miedo Siempre que viajé sabía dónde iba y cuánto duraban mis viajes Pero esta vez era diferente Sabíamos de dónde salíamos y a dónde llegábamos Pero no sabíamos exactamente por dónde pasaríamos ni cuánto duraría el trayecto Y algo muy importante No queríamos tomar avión Queríamos atravesar físicamente cada frontera en nuestro camino Queríamos documentar esta experiencia como mujeres Las sensaciones corporales en tránsito y culturas diferentes Viajar a Egipto desde Argentina ya representaba para mí algo fuera de lo común Seguir por tierra o mar hasta tu casa en Alemania y documentarlo, una linda locura Trabajo del pueblo Yo y... Yo soy una abierta Desde Ihtaca Desde Ihtaca U prioritista Y at least Todo de ahora será un aventurero y no hay regrets de embarcar en un aventurero. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Está ocupando! Y siendo mujer facilitan ciertas cosas, pero en ciertas circunstancias también puede ser un poco más arriesgado, peligroso. Es fácil poder juntar a veces cosas que están en caminos distintos. Creo que los momentos en cuales somos completamente honestos con nosotros mismos y con los demás son raros. Y solamente en las películas ocurren en lugares especiales con una linda luz. Si hubieras sido honesta conmigo misma, tendría que admitir que descuidé tus dudas y miedos para materializar este deseo de una aventura que saltó sobre el razonamiento. Estudien de la moneda ¿Qué es lo que dice? Hay algo de warning. ¿Warning? Sí.